La expectativa que ha causado es algo que para nosotros es normal en esta época electoral, que es escuchar esas demandas que vienen a hacernos los partidos y por otro lado trasladarles igualmente nuestras inquietudes e iniciativas a ellos. De eso se va a tratar la jornada que vamos a hacer hoy. Esto se enmarca en estas reuniones preelectorales que hacemos los empresarios con los partidos políticos. En este caso lo hacemos en la FES como anfitrión y es una reunión de la Cámara de Comercio y de la Federación Empresarial con el Partido Popular. Hoy tenemos al candidato a la presidencia y presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y a altos dirigentes del partido. Y por tanto les vamos a transmitir, como muy bien ha dicho Andrés Ortega, presidente de FES, las inquietudes, las demandas que tenemos los empresarios segovianos, que la verdad es que vivimos con preocupación y con incertidumbre lo que se avecina en las próximas semanas. No porque un cambio de dirigente sea algo negativo, justo lo contrario, es democracia, pero sí que este cambio produce incertidumbres y en ese sentido los empresarios estamos preocupados. Propuestas. En primer lugar, el Partido Popular se caracteriza por bajar los impuestos. Pablo Casado ha hablado de revolución fiscal, bajar el impuesto de la renta, el impuesto de sociedades, también bajar las cotizaciones de la seguridad social, consideramos que es algo muy importante. Y ahí yo incorporo la eliminación del impuesto de sucesiones, por considerarlo profundamente injusto para las familias de Castilla y León. Y ahí, vuelvo a insistir, creo que bajar los impuestos permite la generación de oportunidades, la generación de empleo y eso garantiza la gestión eficaz de los servicios públicos. En segundo lugar, tenemos que agilizar la administración. A nivel nacional se ha hablado de la autopista de la administración para poner en marcha una empresa y tenemos que adaptarnos todas las administraciones públicas para agilizar todos los trámites que permitan la apertura de nuevos establecimientos y negocios y también la instalación de nuevas empresas en nuestra comunidad autónoma. Específicamente para Castilla y León yo quiero insistir en algo que considero muy importante como es el fondo de reindustrialización que sirve para, en primer lugar, las empresas tengan mayor tamaño, que vayan cogiendo mayor entidad para afrontar mejor las crisis económicas. En segundo lugar, ese fondo de reindustrialización va a permitir captar nuevos proyectos en una provincia como la de Segovia, tan cercana a Madrid, puede permitir que se traigan proyectos a instalarse en la provincia de Segovia. Tenemos que hacer una apuesta por mejorar los polígonos industriales, tener no solo mejor dotados los polígonos industriales, sino también que haya suelo industrial a precios asequibles para que se puedan instalar en la provincia de Segovia, en nuestra provincia, más empresas. Gracias.